¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el aplauso para el licenciado Emodio Velásquez Aguirre! que hoy está cumpliendo saludos y que sus enemigos están democionando los conceptos de cariño para asegurarnos los mejores deseos para él ¡Gracias! ¡A vos! ¡Mis amigos! Un saludo para el licenciado Alfonso Calderón que felicita al señor Emodio Velásquez el cumpleaños, por supuesto, y sus familiares y a todos, todas las seguidas personas que le acompañan en esta tarde, sigamos adelante señor diputado a este mando el periodismo de Guerrero toda la relación para ustedes no sé si es lo que alguien va a tomar la palabra así que vamos a hacer a ver, de nueva cuenta vamos a pedirle un aplauso fuerte para el festejado para nuestro amigo Ebudio Velázquez venga más fuerte más fuerte ese aplauso muchas felicidades a nuestro amigo Ebudio Velázquez que hoy está cumpliendo años y desde luego feliz, contento por todas estas personalidades tan bonitas que lo acompañan en esta noche y bien, vamos a pedirle ahorita que estamos todos reunidos quieren escuchar a Ebudio Velázquez que nos diga unas palabras a ver, vamos a hacerlo por mayoría somos democráticos si queremos escuchar a Ebudio Velázquez a él le vamos a pedir a nuestro amigo Ebudio Velázquez por favor véngase para acá para que diga unas palabras de agradecimiento un mensaje a todas estas personalidades que hoy nos acompañan con motivo de su cumpleaños pero a ver, lo recibimos con un fuerte aplauso para que se anime un fuerte aplauso para Ebudio Velázquez que hoy está de manteles largos prestecando un año más de vida con todos sus amigos con toda la banda bienvenidos a todos el futuro candidato ¿cómo le viene? ya dije ¿cómo le viene? oye te salió medio del padre Ahí viene ya, ahí viene ya nuestro amigo Godio Velázquez A ver, ahí viene más fuerte el aplauso para recibirlo como se merece nuestro amigo Hoy en estas 15 primaveras que está cumpliendo Todos venimos felices y contentos a felicitarlo Porque la verdad se ha ganado el cariño y el respeto de todos Por ser una persona humilde y sencilla como es nuestro amigo Godio Velázquez ¡Venga fuerte el aplauso! Bueno, esperando, se la estén pasando muy bien, amigas, amigos, todos De verdad, para mí es un gusto el poder mirar y presenciar al cúmulo de amigos que hoy están aquí presentes Veo un momento propicio para agradecerles a todas y a todos Agradecerles al equipo de Evoluciona Que tuvo la iniciativa de construir esta pachanga Porque eso es lo que es, ¿verdad? Es una fiesta donde todos estaremos contentos y vamos a pasarla bien Gracias al equipo Evoluciona Gracias a mis amigos de la nueva mayoría Por supuesto, gracias a los sectores que están aquí presentes A mis amigos los transportistas Ya están mis amigos los transportistas A mis amigos los pescadores, por ahí vi, a las cooperativas pesqueras Gracias a todos ellos Gracias a los comisarios, a los delegados que se dieron cita en esta fiesta Gracias a mis amigos dirigentes de las diferentes comunidades y colonias que están Gracias a los empresarios hoy distinguidos Que fuera de colores partidarios, fuera de religiones Hoy se dan cita y a mí me enorgullece poderles decir gracias a todos mis amigos Mi amigo Martínez Sidney por ahí está presente A mi amigo, no quisiera decir a todos porque si no me voy a equivocar Mejor prefiero dar las gracias a todo el sector empresarial que está aquí presente Gracias a mi amigo Joaquín Vadillo A nuestro amigo Alonso por ahí que está también Y a todos los que hoy se dan cita Amigos y familiares A mis familiares que hoy están aquí Y que les manifiesto mi amor Y les manifiesto siempre mi agradecimiento por estar conmigo A mi padre Rogelio, a mi madre Josefina y a mi madre Lupita Que son las que quedaron Ya se fue mi padre, ya se fue mi madre Y ahora ellas son las que quedaron al frente Y siempre me guían con sus consejos Gracias Y agradecer ¿Por qué no decirlo? Agradecer a los que hoy se hacen presentes aquí A mis amigos, a mis amigos del PRD A mis amigos que me dieron su confianza A mis amigos que son dirigentes del municipio y del estado Mis compañeros del Comité Ejecutivo Estatal Los regidores, los diputados que se encuentran Y agradecer la presencia del coordinador de la fracción parlamentaria del PRD Mi amigo Bernardo Ortega Agradecer la presencia, por supuesto De mi presidente del Comité Ejecutivo Estatal Compañero y camarada, amigo, porque lo tengo que presumir Carlos Reyes Torres Gracias Carlos por estar aquí Agradecerle la presencia hoy A mi amigo que me distingue A mi amigo Luis Walton Aburto Gracias Luis por estar aquí presente Agradecerle al presidente y mi compadre Ignacio de Jesús Valladares Agradecerle a mi amigo compadre Porque tengo un chicho de compadre Si perdónenme la expresión A mi amigo compadre Amador Rampas Augusto Diputado y vicecoordenador de la fracción parlamentaria A mis amigos del gobierno del estado Al doctor Lázaro Mazón Al que le deseo un buen futuro Y un buen presente Agradecerle al que será el rector De nuestra alma mater La Universidad Autónoma de Guerrero Mi amigo Javier Sazaña Gracias Javier Agradecer a mi secretaria de la mujer Una mujer comprometida A una mujer a la que aprecio Y hoy está aquí presente Mi amigo Rosario Cayito Herrera Gracias Rosario Agradecerle a mi senador suplente Y mi compañero De legislatura Mi amigo Celestino Cesario Guzmán Gracias Celestino A mi amigo diputado A mi amigo diputado Valentina Rafaela De la Costa Chica A mi amiga diputada Y luchadora incansable Y a la cual le manifiesto Mi cariño y mi respeto A Belina López Rodríguez A mi compañero Camarada de generación A mi camarada generacional Y que hoy Compartimos juntos El Comité Ejecutivo Estatal Él como presidente De El Consejo Estatal De mi partido El PRD Gracias amigo Illich Osano Herrera Y su bella esposa Que nos acompaña Agradecerle a mi subsecretario A mi amigo subsecretario Alguien comprometido Y de muchos años Conocido por un servidor Gracias a Salomón Beltrán Subsecretario de Desarrollo Social Y por supuesto No puedo dejar pasar A un moreno guapachoso A un presidente De los más entrones Joven Y al cual aprecio Respeto Y sobre todo Comparto una idea En la política Mi amigo Ociel García Trujillo Presidente del Grupo de Andres Mis amigos De Grupo Guerrero Que se encuentran presentes Mis amigos De Nueva Izquierda Que se encuentran presentes Mis amigos De IDN O la WIC Que se encuentran presentes Mis amigos Del PRD Por encima De diferentes corrientes Gracias Y voy a parafrasear A mi amigo Lázaro Mazón Que dice El PRD Tiene Un apellido Tal vez diferentes nombres Porque a veces es complicado Y no le entendemos ¿Va? Los que hoy son De la sociedad civil Ven al PRD Medio revoltoso ¿No? Ven al PRD Como que lucha por sus ideales Pero luchamos Y buscamos El cambio Sí en la protesta Pero también En la propuesta Y hoy Quiero agradecerles A todos los PRD Que se encuentran Pero quiero hacer Una mención especial A mi amiga María Antonieta Guzmán Misairo Indiscutible Solidaria Mi compañera Diputada Gracias A mis amigos Del Comité Ejecutivo Municipal Que se encuentran Aquí presentes A mi amigo Israel González Nava Del Partido Del Trabajo Iris Rosa Sereno Del Partido Del Trabajo Veo a muchos Amigos Del PAN Amigos